No nos apruebe Sí, yo me gusta que también Si es especial, que es el estupado Claro, no No corocó 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 Agarra los 17 Agarra los 17 Agarra los 17 Bueno, arrematado en cuánto? En 12 12 12 12 12 12 12 16 19 20 20 21 20 20 21 22 21 21 22 21 21 Gracias.